Cámara, acción. Buenas, buenas, bienvenidos a Sobredosis DTV, su nuevo show favorito en donde su compañero Sebastián Ruiz y Mariano Alba hablaremos, discutiremos de películas, tendencias, streaming, todo lo que quieran saber, seremos sus guías en esta aventura. La aventura de... Poor Things. Poor Things es el tema del primer episodio, estamos felices de estar en Zona Franca y vamos a hablar de la nueva película del director griego Yorgos Látimos que ha dejado mucho que hablar, ha arrasado los premios y creemos que es una película que vale la pena ver. Efectivamente esta nueva propuesta de Yorgos Látimos, para mí lo que fue, lo estoy contando del año pasado, porque es cuando se anunció, da mucho de qué hablar y es una película que me ha encantado en un año en el que no salieron muchas películas buenas, a mi gusto. Sí, como dice aquí mi amigo, esta película fue de las mejores del año pasado, ganó el prestigioso León de Oro en Venecia, que es un premio muy importante en el mundo del cine, Emma Stone está arrasando los premios a Mejor Actriz, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, tenemos nominaciones por todos lados y de verdad creemos que es una joya visual, polémica, con mucho sexo, pero vamos a hablar de todo esto y más a continuación en este episodio. Pues bueno, esta película es una película que cuenta la historia de Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, que es una mujer que acaba de suicidarse y cuando fallece un científico loco llamado God Baxter, la rescata, interpretado por Willem Dafoe. Qué personajazo de Willem Dafoe, una interpretación increíble. Aquí somos grandes fans más bien de Willem Dafoe, lo queremos muchísimo. Y de verdad, este Dr. Frankenstein que rescata a esta mujer, se da cuenta que está embarazada, así que hace la cosa más lógica que cualquiera podría hacer, quitarle el cerebro al bebé no nacido y ponérselo al cuerpo de la mamá, creando un personaje interesantísimo que es Bella Baxter, que es Emma Stone, pero con el cerebro de un bebé, la cual está descubriendo el mundo por primera vez, en donde va a encontrar hombres, va a descubrir su sexualidad, va a descubrir el dolor, la pobreza, el sufrimiento, pero con una mirada fresca de un niño que no entiende las reglas y con una rebelde inocencia que va a poner a prueba las creencias de todo el mundo. La obra literaria que está escrita por... Alastair Gray, escritor escocés. Claro. Habla de este científico que es God Baxter y cómo él está creando cosas que no deberían de ir juntas. Vemos a un perro en el cuerpo de un pato, vemos cosas que como que están pegadas y el personaje que preinterpreta a William Dafoe es súper interesante porque nos da como esta puerta a una ciencia fría, pero todo en nombre de la ciencia, ¿sabes? Es un personaje que de niño su papá experimentaba en él con cosas terribles y hay un humor negro que caracteriza mucho a George Lantimos. A lo largo de su obra hemos tenido muchas tragedias que te hacen reír, por decirlo de alguna forma. Y este personaje que crea, que es Bella Baxter, que es la hija en el cuerpo de su mamá, es algo nuevo, no hay que interpretarlo siempre como es un niño en el cuerpo de un adulto, sino es algo auténtico, nuevo, con una visión súper interesante del mundo, un descubrimiento del mundo, una interacción con él. Y bajo esta primicia pasan cosas súper padres toda la película. Con este mecanismo de darle el cuerpo de una señora adulta, pero el cerebro de un niño, se puede interponer a las cosas del mundo real, pero con esa mirada fresca y rebelde y creemos que visualmente la película, wow, o sea, cumple, cumple muy bien. La intención del director y la gente de diseño y producción fue justamente mostrar cómo sería este mundo onírico a través de los ojos hiperestimulados de un niño, que lo podemos ver en las formas, en el diseño de producción, en los vestuarios, o sea, es un festín visual, o sea, es una fantasía victoriana muy inspirada en el Dr. Frankenstein, pero con esas características retrofuturistas que le da un look mágico a este mundo. Está como steampunkesco de repente. Sí, siente ese steampunk, pero siempre denotando esa idea de que Bella está descubriendo este mundo, todo es raro para ella. Estuvimos investigando y toda la película fue hecha en sets, la grabaron en Budapest, en soundstages, que son sets de sonido, crearon todos los espacios y creemos que se ve fantástico el resultado, porque al haber diseñado todo, cada detalle hasta el más mínimo está cuidado. O sea, es una... Claro, y los cielos y los backgrounds, todo esto que vemos en pantalla está en set realmente con pantallas LED. Este, mucha de la tecnología que vemos en el Mandaloria, pues más bien, todas las tecnologías del Mandaloria se usó en esta. Bien aplicado, la verdad. O sea, reforzando esta idea. Igualmente, creemos que el director, que vale la pena tener en mente quién hizo esta película para entender un poco su línea. O sea, Yorgos es un director griego que le gusta mucho el absurdismo, hace películas muy satíricas, con humor muy negro, pero siempre tocando temas muy importantes, muy profundos. Y, pues, esta película se ve como la culminación de todos estos años de trabajo del director. Es impresionante lo que logró hacer. Trabajó con su DP de la favorita, Robbie Ryan. Robbie Ryan se llama. Increíble la dinámica que están teniendo. Hablando de estos sets que crearon, es interesante cómo conjugaron el uso de los lentes característicos de Yorgos, que son... El ojo de pescado. De pescado, planos muy cerrados, deformaciones de cara. Todo esto es como un anillo en dedo para Yorgos. Su estilo y las deformidades y su crítica al cuerpo. O sea, es verdaderamente impresionante. Bella, al tener esta nueva mirada, pues, tiene curiosidad hacia el mundo, decide conocer el mundo, pero se da cuenta que el mundo es controlado por los hombres, que hay reglas que le parecen a ella tontas, a una nueva mirada, no entiende cómo funcionan las cosas. Así que pone en jaque lo que todo el mundo a su alrededor piensa con esta inocencia rebelde y a través de su aventura vemos cómo este bebé recién nacido, esta nueva creación, experimenta este mundo por primera vez, descubre cosas. Y también un tema que es poco polémico, pero creemos que es muy importante, es la sexualidad de Bella, que es un tema que hemos leído un poco y hay gente que no les pareció cómo se maneja. Leímos comentarios de Letterboxd, que es nuestra aplicación de preferencia, de muchas mujeres que piensan que esto no es feminismo, solo es un director blanco, cisgénero. Que la única forma de liberar a una mujer para ustedes es a través de la sexualidad. De la sexualidad. Y realmente no creemos que es tanto como Bella se empodera a través de la sexualidad, sino más bien como este ser humano está descubriendo su humanidad por primera vez y obviamente la sexualidad es parte de este descubrimiento. Y como ella, al descubrir esto y descubrir placer, no entiende por qué a la gente alrededor le parece mal que ella descubra, disfrute de su sexualidad. Y sentimos que es una simple característica más en este viaje de autodescubrimiento de un ser humano y su psique. Claro, al final de cuentas, en la historia, el personaje de Bella sirve como un instrumento muy interesante de cómo reaccionaría algo que no está construido por un enfoque social o una serie de barreras sociales, cómo experimentaría e interactuaría con este mundo. Y es súper padre porque tenemos el personaje de Don Khan protagonizado por Max Rufalo que guau acá. Max Rufalo, de verdad. Se roba la película, se roba la película. Yo creo que es su mejor papel en toda su carrera. Hulk no lo consideramos, pero guau. Es un personaje libertino, grotesco. Muy pocas cosas que amar de él, de verdad. Mucha risa. Vas a tirar carcajadas a través de la película. Es una película muy divertida. Claro, él interpreta como el lado grotesco de la masculinidad y este fuckboy que de cierta forma pues nada más se aprovecha de las mujeres. Este sim, alfachar. Y como a través de Bella que es como tan pura de alma y haciendo pero son como paralelos que si, no paralelos porque si llegan a tocar este cómo este personaje lo ponen en jaque y va cambiando y va teniendo esta espiral hacia la locura porque de verdad no entiende lo que está pasando y se convierte en la persona que juró destruir o nunca ser o la persona de la que se aprovechaba. Y realmente creemos que el viaje de Bella es un viaje muy interesante siempre con música increíble, diseños de sets espectaculares, vestuarios fuera de este mundo. Y de verdad si no han visto esta película corran a su cine más cercano nada más que no la vayan a ver con su mamá ni con sus suegros mochos porque se van a espantar. Bueno, ahora pasamos con las recomendaciones de la semana y vaya coincidencia se estrenó otra película de Giorgos Latimos en Netflix. Claro, si les gustó Giorgos Latimos y nunca han visto su obra más atrás, la favorita llega a Netflix, grande película, una propuesta fresquísima. Increíble, con Emma Stone también justamente que fue nominada a Mejor Actriz si no mal recuerdo. Emma Stone, Rachel Weiss y Olivia Coleman, una fantasía psicodélica victoriana, pero no psicodélica, pero aparece psicodélica. Aparece psicodélica, se les súper recomendamos si quieren explorar este mundo absurdo del director griego y también pues tenemos HBO Max que ver estrena por fin la cuarta temporada de True Detective, súper anticipada porque está protagonizada por nada más y nada menos que Jodie Foster, la reina del misterio, mi Clarice Sterling y mi foto al lado de Jesucristo en mi tocador, eso escucho mal, pero somos fans de Jodie Foster, la verdad creemos que el cast de la película, de la serie, perdón, se discute muy bien, actuaciones de primer nivel, HBO nunca te va a dejar abajo con la calidad de sus series. Claro, y si no han visto la primera temporada o son nuevos en el mundo de True Detective, la primera temporada son un antes y un después en la televisión. De las mejores series de la historia y no estamos exagerando. Recomendadísima con interpretaciones de Woody Harrelson y de Matthew McConaughey si no me equivoco. Alright, alright, alright. Se lo recomendamos, te saltas la segunda temporada y la tercera, que bueno, si quieres ser un diehard fan la puedes ver, pero la primera y la cuarta son las buenas, vamos apenas en el tercer episodio y cada domingo se va a estar estrenando así que manténganse al tanto donde les diremos qué nos va apareciendo y en otras plataformas Star Plus acaba de estrenar The Creator, película de ciencia ficción que de verdad pues no es la mejor del universo pero te divierte, te entretiene y te transporta a un mundo impresionante. No vas a perder tu tiempo, es la nueva propuesta del director Gareth Edwards, el director de Godzilla y de Rogue One que es un director que ya tiene bastante experiencia haciendo ese tipo de películas y lo interesante de esta película es que se hizo con un presupuesto bajísimo y realmente se ve mejor que cualquier película de Marvel te lo puedo decir. Bajísima en cuestión de Hollywood en cuestión de Hollywood en cuestiones financieras de nosotros pero pues se las recomendamos no tiene nada que hacer el fin de semana es como un Blade Runner en Vietnam que te vas a divertir mucho y pues te vas a entretener y pues Amazon Prime estrenó Sand of Freedom pero eso no se los vamos a recomendar así que sería todo por esta semana con las recomendaciones los vemos igual la próxima semana y cualquier cosa que nos recomienden chavos deben ver esto que opinan de esto no duden en comentar y con gusto lo revisaremos Peace and love and keep Bella Baxton ¡Gracias!